Muy buenas a todos, aquí Kairo se está emitiendo desde la tierra de Minecraft Otro capítulo más, del aprendiz Vamos por partes Fui a la caza de Endermans, no me he encontrado ni uno O sea, bueno, me he encontrado dos o tres, así separados, pero no me he mandado ni una puta Ender Pearl Vital para lo que me espera Pero bueno, ese no es el problema Bueno, es un problema que tarde o temprano cae Y como veis ya tengo la librería, se me ha matado un montón de vacas Las vacas me miran raro ya, me miran con temor Y como podéis apreciar, ya puedo encantar a nivel 30 Voy a empezar a encantar el pico de diamante con nivel 30, a ver, das Eficiencia 4 Y ahí toque de seda No es no mejor en un pico Bueno, si consigo otro pico con fortuna, pero tengo que ahorrar otros 30 putos niveles Pues igual, iría bien la cosa Yo fui un lince Y... ¿Os acordáis de que...? Estuve a punto de decir Pues voy a picar el... Esto, ¿no? Voy a picar esto ¿Veis que le falta un cubo, no? Pues resulta que había lava Y hasta el último bloque Me parece que tengo por ahí alguno, no sé Algún trozo de lava De obsidiana tengo No sé dónde lo he dejado Pero bueno Aquí Había lava ¿Qué pasa? Se me he olvidado poner agua Cuando ya era tarde O sea, una puta fila, digo Retrasito por mi parte Pero bueno Y ahora voy a enseñar la casa completa Mira Mira, mira qué cosa más bonita ¡Cian, chian, chian! Espera, te voy a subirme más arriba, coño Arriba Aquí Agar, hop Aquí 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 ¡Ay! ¡Ibri! Qué cosa más bonita Es que me emociono Me entran Me entran No sé Demasiado bonito es Es que Demasiado preciso Bueno, pues el caso Como Hoy no vamos a ir al Nether ¿Por qué? Porque sí Ya he encantado O sea, ya Tengo siete niveles Los puedo recuperar en cualquier momento Me voy Me voy fuera de grabación a la mina O sea, no tengo nada que perder En la En la última O sea La versión 1.8 Que ya está la pre-2 me parece Pues todavía puedo perder algo Porque A pesar de que encantas Pides solo tres putos niveles No como ahora Y doy gracias Que me ha tocado el pico Con toque de seda A ver Dejo esto aquí Y me voy a llevar Solo lo imprescindible Así que aquí dejo Este cofre Lo dejo por si me muero Aquí Dejo un par de cosas así No, la pala No me sirve para nada El pico Me lo dejo La flecha Me la dejo La comida Me dejo esto Cojo la mitad de filetes El trigo Lo dejo por aquí El cubo No me va a servir Absolutamente para nada Porque el agua Se evapora En el nether Me cojo 32 de roca Para construir De construcción Y creo que ya está Voy a ir con esto Y la armadura Que como Le quedan pocos toques Voy a ver si Encuentro una Una fortaleza Del nether Ya veréis Sí Pero Pero Espérate Cairo Que para Igual Igual es importante Conseguir obsidiana Para lo cual Sí que necesitas El cubo Para que no te pase Como te ha pasado antes Voy a hacer así Voy a por un poquito De De agua Ahora Ya está Y a picar Como un cabrón Venga Vamos Yo por si acaso No pico justo debajo Porque Caemos Y nos sofocamos En piedra O en obsidiana Venga Un poco de prisa Tío Hay gente esperando Pues me han contado Que el día está bien ¿No? O sea Vale Pero Pero tío Que necesitas Un puto permiso De obra Para quitar Un bloque De obsidiana Ah Que se desintegra Solo puede picarse Con diamante Ah Vamos Muchas gracias Que hijo de puta Voy a hacer una cosa Voy a por el pico Venga Espérate El agua lo dejo ahí Porque total Que coño Yo pensaba que no Yo pensaba que era un mito Joder Estoy pensando en romper Esta Esta pared Y dejarla Para entrar al huerto Y todo eso Pero bueno A ver Ha dejado el pico De diamante Aquí está el pico De diamante A ver Obsidiana Voy a por ti Ven aquí Me tienes frito Uff Bien A ver un momento Tengo que mirar una cosa Me voy a estar aquí Y es que me han llamado Por no hacer un feo A ver Pues Si son tres de altura Puedo hacer así Y aquí hay dos No sería simétrico Bueno es lo mismo Da igual Sé que estoy usando Con un pico Con un pico De toque de seda Pero es que es el único Y no me da la gana Hacerme otro pico De diamante Porque no sé Porque no tiene mucho sentido Lo que estoy haciendo Pero bueno Da igual Da igual Justificar el de sabios Oveja Cállate A ver Aquí Me parece que eran Dos por tres O sea Una Una Dos Y tres No quiero esa piedra Vale Ahora cojo aquí Y tengo que seguir picando Más obsidiana Uy la que iba a liar Joder Me voy a las profundidades Claro por eso Tenía una piedra esta Porque tengo todo Que de seda Que no te enteras Macho Tengo tres de obsidiana Venga arriba Esto es una trampa mortal Aquí donde lo ves A coño Ya Joder Que no sube tío Que coño Esta trampa mortal Técnica Oculta De su padre Que coño Pasa aquí Ahí Ya solo me quedan dos Venga dos más Estos mismos Venga Pero porque siempre Tengo que picar dos veces A ver Hago así Hago así Y hago así El cubo de agua aquí Este Yo lo arreglaré A ver Me falta la deriva Igual Con una U No me basta Pues nada A mi bola A ver Aquí Entonces hago así Chan Chan Ahora es cuando me equivoco De bloque ¿Verdad? Bueno voy a poner un Predernal Voy a dejar el cubo de agua Y nos vamos al net Vamos a divertirnos Tengo arco ¿No? Si 15 flechas Me parece muy poquita La verdad Pero bueno Da igual A ver Aquí Dejo No El pico no lo dejo Este pico no Este si Pues ya está Así Todo perfecto El pedernal Hostia A ver si tengo ahora Flint Así tengo Joder si tengo Aquí tengo dos flechas Mira He salido ganando Y puedo hacerme dos más Como no tengo madera Eh No Apenas Pues vamos a ver Aquí A hacer aquí A ver La flecha Creo que se hace así O así Así si 25 flechas No está mal Ya me falta un lingote de hierro Un lingote de hierro Esto lo dejo aquí Esto lo vuelvo a dejar aquí Ingo de un pedernal Un pedernal Le un lingote de hierro Ya tengo el mechero No pulsar aquí O sea Aquí Aquí no utilizarlo Por si acaso Con lo bonita que me ha quedado la casa Me la pe O sea Me da igual que se anochece Voy a ir al nether Voy a morir Vamos Ahora es cuando no funciona ¿Verdad? Funciona ¡Ah por ellos! Vale Voy a quedar más épico Que se transportaba de golpe Las cosas como son Plus Ultra Ya verás Uy 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 No llores Pequeñín Joder Que mal rollo Me dan Los putos Gastes ¿Esto qué es? A cuarzo Pues lo pe Coño Da experiencia Pues perfecto Mira Ya está 11 Gast como te pille Que Según comentaron El Resulta que La Los sonidos del gas Son un Un gato De los creadores Del juego O sea Supongo que será De los Que han puesto El sonido Resulta que Es el gato Modificado O sea Esos maullos De gato Voy a coger Un par De soul Sand Si es que También te dan Un mal rollito A ver Estamos En Z Ah pues Según esto En Z Igual a 0 Es donde se generan Nether O sea Las fortalezas Del Nether Uy El cerdo Esto que mal rollo Me ha dado Su padre Que deje de llorar Uy Que mal rollo Me están dando Todos los ruidos Estos Hostia Puta No Joder No Bien Come No te pongas nervioso Kairos No te pongas nervioso Como alguien se hace que a mi Le reviento la cabeza Patadas Aviso Es que Necesito la Fortaleza del Nether Porque así consigo Nether O sea Consigo el respawn De Blaze Y ya Puedo Pillar tantas Tantas bolitas Como quiera Pero vamos Que aquí se genera Como La Manga de un oligo A ver Venga Vamos Tengo muy mal Recuerdo del Nether Siempre que he ido He muerto A pesar de Dichetado Las caídas Son lo que tiene Pero bueno Hostia Que está aquí No puede ser Olo Otro Pero dejadme en paz Y se pone lento Venga A ver ¿Dónde ha caído la lágrima De Ghast? Si ha caído Claro A lo mejor Ni ha caído Me voy Me voy No llores A ver Estoy en F Menos 3 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 2 ¡Ay! El puto Me pone Los nervios Pues nada Aquí No soy muy inteligente Podría haberme traído Más picos Y podría haber señalizado La salida O algo Que deje de gritar De llorar Cansino Vale Por aquí ya no Es que lo que no me importa Es que son islas Y bueno Si dice Bueno Son islas y tal Pero es que son islas Con lava Entonces claro La lava igual no ayuda A los cerdos No se les ataca A los cerdos No se les ataca Fuera fuego Que no me fío A todo esto ¿Dónde está mi casa? Espérate Quiero recuperar Ay Dios Ay 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 Voy a hacer aquí Una especie De subida Vale Así Sí Para saber por dónde es Más que nada F3 Ya Ya Gatete Ya Digo Gast A ver por aquí Aquí los túneles Son perfectos Pero Lo bueno Lo que no necesito Tantorcha Pongo de fuego aquí Y ya está Se me agotará En breve Espero Ah vale Esto no lleva a ninguna parte Perfecto Muy bien Si por esto no me mola Porque es un mundo Tan abierto Que no Pero sin objetivos Hay un objetivo Y ya Y claro Si ese objetivo Pues como que no mola Porque Es como cuando Estás en un juego Y te dicen Tienes que conseguir Estos recursos O sea Tienes que conseguir Tales recursos Y te falta uno Cuanto menos objetivos tengas Más difícil te lo ponen Creo que mi sensei Tenía demasiada confianza en mi Hoy acabo muerto O peor Que cojo el cualzo Para subir la experiencia Así que Tampoco Bueno pues esto Que es como el carbón aquí O lo más parecido Ya está Nivel 15 No te digo yo He subido en Nivel en cuestión de segundos Si llego a nivel Nivel 30 Nivel 50 no jodas Si llego a nivel 30 Pues igual Vuelvo a casa Y encanto la espada Y me pongo el looting Para que me dé Si me enfrento a un enderman Me dé Bueno me pongo el looting Como si Como si dependiera de mi ¿Sabes? Aquí nada Joder Que no ¿Dónde está? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde estás? Pazos de puta ¿Dónde estás? Eh Gilipollas ¿Dónde estás? Ven Ven aquí Que me cago en tus cuernos Míralo No Míralo al maricón Escondido como una puta A ver ¿Ves? ¿Ves lo que quiero decir? ¿Ves cómo hay piscina de lava? Si tuviera fire protection Pues bajaba por la cascada de lava Y no pasaba nada Pero es que no hay No hay fire protection aquí Y quiero hacerme Quiero ir al nether Primero los blaze Para poder hacer los ojos de ender Y poder entrar en ¿Cómo se llama? Uy Soy colega ¿No? Soy colega ¿Verdad? Bueno Quiero conseguir la barrita de blaze Para poder Coger Coger el El ojo de end Y localizar el 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 end Y también quiero Eh Coger las Porque la Eh No sé hablar Me pongo nervioso en el nether Eh También quiero coger las ¿Cómo se llaman? Las verrugas de No sé No sé de qué son No sé de qué son las verrugas ya Bueno Quiero coger eso para poder Ya lo diré No me presionéis No me presionéis Tranquilos Para hacerme pociones Básicamente Y poder hacerme un stand de pociones No sé Para hacer muchas cositas nazis Gatito Vamos a llevarnos bien Gilipollas Se ríe encima Entre el porqui Y el gas Me tenía hasta los cojones Ya en los ritos del nether Hoy estoy en el infierno Literalmente A ver ¡Puta! Te esté quieta Que no Strike Strike Strike, coño Toma Te tengo Por los cojones Te tengo Venga ¡Ay! ¿A que saco el escudo? El escudo, sí Uy, uy, uy Espérate que el cerdo estaba muy cerca Aquí ¡Tú! Pedazo de lindiputiense Hala, para ti Hombre, dos veces ya creo que no, eh ¿Le doy o no? ¿Qué le voy a dar? Me acercamos un poco más Y tú no te alejes, cabrón Que así no funciona el juego Ahí tienes Ahí la llevas A tu casa ya A ver, ¿dónde estoy? ¡Joder! Y supongo que están Se siga viendo No me jodas A ver, Z Z Z menos No, aquí Por aquí, por aquí, por aquí O no Pues por aquí, por aquí Es que no me queda muy claro Que es X y Z La verdad A ver Otro, venga Amarreirnos ¿Un trozo de pólvora? Uy, qué charquito más elegante ¡Hop! Me cojo las setas El viaje no haya sido en balde Esta catarata me suena No sé de qué, pero Ay, el gas de los cojones Me tiene malo Me tiene malo, cabrón Chan, chan, chan A ver Que esto es caída segura Y me va al límite Cuidado Esta Vale, la buena noticia Es que encontré el portal Al nether O sea, el regreso a casa Vale Esto es bueno Porque ahora cojo Y empiezo a hacer así Algo vistoso Bueno, vistoso Algo que se vea Que es por aquí Que también me puede apuntar Las coordenadas de casa Y ya está Pero esto también me sirve Para proteger el portal Para hacer que un gas Cabrón Z Te dispare Y la tengamos liada A ver Z Cero Vale Pues vamos a ir en esta dirección ¡Chis! Es que no se ve nada, tío A ver Un momento Opciones Justo Es que el brillo tengo claro A ver si puedo ir por aquí Ya lo he picado aquí Como un cabrón Venga Yo he picado A tres o cuatro cubos de distancia Vaya, vaya a ser que la liamos Seguimos Seguimos o qué Venga No te digo yo ¿Qué estás disparando? Me están disparando Creo, eh Me la van a liar en cualquier momento Ya verás Que me dejes Coña Están picando Están a su A su sutil manera de De ir picando Vamos Que si no encuentro ahora mismo La fortaleza del Nether Que no pasa nada O sea Que no pasa nada Que Fuera de grabación Iré buscando Porque tampoco Es plan de verme aquí perdido Ya está Me voy a casa No tengo más picos Que sí, hija Que sí Que te vas a la mierda No sé quién coño está disparando Pero a mí no me hace mi puta gracia Vale, ya está Vale, hop Ya está Me voy a casa La primera incursión No han salido del todo bien Las cosas como son A ver He subido el nivel y tal Pero no He conseguido un logro muy épico Pero tampoco ha sido demasiado bonita En base llevo 25 26 minutos No he puesto el cronómetro O sea que ahora ha empezado Pero no sé a qué hora voy a acabar Igual lo acabo ya Porque a ver Sí Voy a acabar por aquí Me cago en los Cuernos El creador del nether Y de su padre Que no me han matado Ya lo sé Pero No me gusta Me incomoda tanto Que es tanta hostia Mucha pólvora Pero poca chicha He gastado un par de flechas El cuarzo Eso que me he llevado del cuarzo Se sube de experiencia Muy rápidamente Bueno Me iré con bastantes picos Ya para la próxima Ah pues nos enseñó la casa Con la tontería Al final nos enseñó la casa A ver Primera planta Cofres Y más cofres Y una camita para dormir Segunda planta Cocina Y mesa de encantamientos Tercera planta Con ascensor incorporado Mirador Buen 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 Y esta planta Que no calcula muy bien Que la lia vamos O sea Aquí la lia mucho Ahora Abajo Tengo que arreglar esa parte Tengo fuga Vale Yo tengo que llamar fontanero Así que nada Ahora salimos por aquí La vaca Me quedan Cuatro contas He estado reciclando todas Me he hecho otra casita aquí De manera natural He puesto los árboles en fila Y han crecido solos No tiene entrada ni salida Ya está O sea Es un lugar donde van a respawnar Un montón de bichos Ya verás Que no es una trampa de respawn O sea No es una No es una trampilla de De bichos como estos No El caso Ya está El gilipollas De la calabaza Que tiene que crecer Por donde tiene que crecer Es que Para darle así Con Con el mango Gilipollas Que eres muy gilipollas Ya está Ya tengo Repobladas las zanahorias Tres puntos Ahorita voy a poner un faro Aunque sea dos o tres más Tampoco no sé si me se da cuenta Aquí Ya no sé para qué voy a usar Las Bueno No sé para qué voy a usarlas Las cañas de bambú Porque ya Para lo que ya tengo hecho Pues en fin Voy a Voy a despedirme Pero voy a despedirme lo grande Con esta manzocita Detrás Que mola mucho Pues en fin Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Si es así Y muchas gracias a todos Por verlo Hasta luego